¿Qué te ha aportado en el mundo de los spas? Pues me ha aportado mucho, porque durante un tiempo yo he estado trabajando dentro del mundo de los spas, pero de una manera intuitiva, buscando información de diferentes sectores, de cómo yo veía y sentía las cosas, y en el momento en que me he metido a hacer el curso y venir al Congreso de Wellness, voy con mucha más seguridad a la hora de focalizar, a la hora de emprender, a la hora de actuar en los diferentes sectores. Y realmente es lo que más me hacía falta. ¿Y qué futuro le ves a este sector? Mucho, mucho, porque realmente hoy en día todo el mundo de sus trabajos, la gente que viene fuera, todo el turismo que viene, viene estresadísimo, con problemas de sus países, de sus trabajos. Entonces, el poder irse a un sitio de vacaciones y poder usar también servicios de relax, de desconectar del mundo al margen de su trabajo, es imprescindible. O sea, antes no estaba esto, y era vacaciones y punto. Pero ahora tienes toda esta otra parte que te ayuda a relajarte más. Para acabar, ¿qué balancerías de este primer vuelo, de sus pinchas aquí? Muy positivo, muy bueno. Y sobre todo es la relación y los contactos que hemos podido tener entre compañeros, que además ha habido muy buen rollo entre todos, un feeling muy agradable, y la tranquilidad de poder llamar en cualquier momento a cualquiera de ellos con toda la tranquilidad de que te van a echar una mano, de que te van a aportar y de que te van a atender sin ningún problema. O sea, muy natural todo. Eso es lo que más me ha gustado.